Como coordinadora te puedo decir que la Casa Real es un aporte de difusión de la vendimia, muy importante, porque por ahí hay municipios que no pueden tener un espacio y la Casa Real hizo que conocieran a todas las reinas en la misma calidad de condiciones. Realmente es un placer haber sido parte de este programa. Felicitaciones por este martifierro, por este reconocimiento. Es muy importante para la Casa Real, para el local de Potrellos, estar un mundo seguro. Súper felices de reconocer a las reinas en este premio. Es de ustedes, chicas, así que gracias por haber participado de este ciclo y a toda la gente que nos acompaña. Estamos felices, de verdad. Vicky, Tomás. Bueno, gracias a la gente, gracias a Agus por darnos el espacio para divertirnos, porque para nosotras también fue un espacio para defendernos de esa semana tan a full que es vendimia, así que bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias y también, por supuesto, su apoyo incondicional, que eso creo que es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Ay, astuto también. ¿Qué más decir? Gracias a Agus, gracias al canal, porque en todo momento nos hicieron sentir muy bien, así que estamos muy agradecidos. Y el año que viene no saben lo que se viene, ¿eh? Terrible la casa real el año que viene. No puedo adelantar nada, pero ojo. Bueno, muchas gracias Agus, como dijeron las chicas, gracias al canal por el espacio. Y bueno, fue un placer compartir tantas charlas, tantas risas y demás momentos lindos con ustedes. Un saludo grande a todos y gracias a toda la familia de Mendoza, al canal y a los sponsors, bueno, a todos los que hicieron posible este premio que es de todos.